La banqueta La banqueta La banqueta La banqueta La maqueta con la maqueta La maqueta La maqueta ¡Azótale! ¡Vamos! ¡Azótale! ¡Que se levante! ¡Que esperas! ¡Vamos! ¡Azótale! ¡Vamos! 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 La maqueta La maqueta Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Sí, camarada! ¡Azóquenle! ¡Abre! ¡Abre! ¡Viva, muchachos! ¡Vení a ser rey! ¡Y no te lo dijo en esa cruz! ¡Azóquenle! 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 ¡Están avanzando, por favor! ¡Agárrala, agárrala! ¡Con la banqueta! ¡Vos desierrez, dos desierrez! ¡Con la banqueta, por favor! ¡Con la banqueta! ¡Con la banqueta! ¡Con la banqueta, por favor! ¡Vamos, con la banqueta! ¡A la orilla, por favor! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, soldador, de favor! ¡Vamos, soldador! ¡Vamos, soldador! ¡A la orilla, de favor! ¡Que pase la gente, por favor! ¡Que pase la gente, por favor! ¡Que pase la gente! ¡Avanzamos, gente! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos, gente! ¡No se cierren, por favor! ¡A la banqueta! ¡No se cierren por favor! ¡A la banqueta! ¡A la banqueta! ¡A la banqueta! ¡Azlátale! ¡Azlátale! ¡Por la banqueta! ¡Jala la cruz! ¡Jala la cruz! ¡Jala la cruz! ¡No corras! ¡No corras! ¡No que no quieres que corras! ¡Ahí! ¡Ahí despacio! ¡Corre! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Azlátale! ¡No se aprecian! ¡Azlátale! ¡Azlátale! a la banquecha por favor a la banquecha por favor sigan caminando sigan caminando sigan caminando sigan caminando sigan caminando mujeres de Jerusalén no lloren por mi lloren más bien por ustedes mismas porque vendrán días en que dirán son dichosas las estériles que los pechos que nos amamantaron ya os he dicho ¡vamos a que no te lo pieres! ¡vamos! 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 ¡Avancen! ¡Avancen! ¡No se meten! ¡Avancen, por favor! ¡Hay poco espacio! ¡Avancen! ¡Sigue, cámara! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Aquen! ¡Avancen! ¡Azáltale! avancen, avancen 들 limited a me very 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 good good ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por la otra! ¡Gato! ¡Por la otra! ¡Por la otra! ¡No hay paso! ¡Gato! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, en esta! ¡Échale, Vicky! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos, azótele! ¡Échale! ¡Échale! ¡Abre! ¡Échale! ¡Ambrose! ¡Échale! 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 ¡Guapa! por aquí está igual pero por aquí ya sale, ya sale despacio despacio ya no empujes ya no empujes ya no le peguen ya no le peguen ya no empujes ya no empujes ya no empujes ya no empujes la curva abajo la mera esquina a la orilla por favor a la orilla por favor vamos caminale arriba arriba ¡Vamos, levántalo! ¡Vamos, levántalo! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, llegamos a tu trono! ¡Azótale! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Qué esperas! ¡Mira! ¡Vamos, rey! ¡Ya se ve tu trono! ¡Vamos, levántalo! ¡No se estén atravesando, por favor! ¡No se estén atravesando! ¡Van, fuera! ¡Alargó de aquí, mujer! ¡Van, fuera! ¡Van, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ey, muchachos! ¡El rey tiene sed! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quieres un poquito de agua? ¡Pues mira lo que hago con tu agua, rey! ¡Mira, rey! ¡Vamos! ¡Ajótele! 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 María, por favor! ¡Ajótele! ¡Vamos! 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 ¡Dármenas bien! ¡Arreglando! ¡Arreglando! ¡Hacia atrás de la cruz, por favor! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás, por favor! ¡Vámonos hacia atrás, por favor! ¡Arreglando para atrás, por favor! ¡Arreglando para atrás, por favor! ¡A Na Na Na! ¡No se peguen tanto para que le den Y! ¡Arreglando para atrás por favor! Gracias. 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 Muchas gracias, Gaby González. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Está bien, está reviendo, ya lo vio un paramédico, mira, aquí está. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adey Flores. Muchas gracias. Gracias por tus bendiciones. en el otro lado pensando que va a quedar en la serie y va a quedar en el otro lado. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todo, todo ha sido consumado. Padre, padre. En tus manos, encomiendo mi espíritu. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos! ¡Juguemos la túnica! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Galindo Elsa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video